La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Sagrada Escritura que es en primer lugar promesa de Dios Que después se convierte en anuncio por los profetas La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ya está realizada en Jesús, el Hijo de Dios y Hijo de la Virgen de María Muerto y resucitado Y es importante tener en cuenta que a lo largo de este mes, el mes de la Biblia, hemos tenido un lema, Palabra de Dios. Sí, escuchan la Palabra y caminan. Pues sí, escuchan la Palabra y caminan. Dándonos cuenta de que en el momento de la presentación del Señor en el conchecado, ahí se escucha la voz del Padre que dice, «Este es mi Hijo, mi Amado, en quien yo estoy contigo, escúchenlo». ¿Y cómo no? A partir de ese momento, esos tres apóstoles, los discípulos que han sido vestidos de la configuración del Señor, Pedro, Santiago y Juan, se ponen de camino con Jesús, regresando, teniendo presente ese Jesús que les dice, «Miren, vamos a Jerusalén, allí el Hijo del Hombre va a padecer mucho, va a ser condenado a muerte». Y al tercer día, el Hijo del Hombre va a padecer mucho, va a ser condenado a muerte. Es importante tener en cuenta que este mes tiene que servirte para que a lo largo de todo el año tengamos la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, no allí, en el Anacum, donde tenemos los libros, allá en nuestra casa, sino que los comemos todos los días, escuchemos a ese resto que nos habla, y caminemos, 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 teniendo los mismos sentimientos de Dios, porque eso es lo que nos ha hecho, la segunda Palabra, proclamada, tomada de la carta a los malineses, «Tengan los mismos sentimientos de Dios». ¿Y cuáles son esos sentimientos de Dios? Pues no hacer lo que dijo aquel hijo, «Sí, papá, yo doy, ¿cómo no?», a la viña, pero no fue. Que nosotros que muchas veces le decimos, «No, Señor, yo no», pero ahí, tocados por la gracia del Señor, por medio de haber escuchado su Palabra, por más que hayamos dicho «No», hemos tenido la fuerza, la voluntad, con la gracia del Señor, al escuchar su voz, de que este nuestro corazón de piedra se ha convertido en un corazón de carne, y cumplimos, hacemos lo que Dios quiere, lo que la Palabra nos ha comunicado. Sí, hermanos y hermanas, importante tener en cuenta, si hoy escuchas la voz del Señor, no entiendes en el corazón, y esto es importante, porque lo que hace el mundo es que tengamos un corazón duro, un corazón violento, un corazón competitivo, un corazón de cómo yo puedo, a ese que me está acercando mal, ahí hacerle sentir realmente que me ha hecho mal. Pues, eso es lo que dice el mundo, pero si escuchamos la Palabra de Dios, caminamos haciendo lo que Dios tiene de nosotros. Pues sí, hermanos, sentimientos, que ya nos lo ha dicho, son sentimientos de una obediencia total al Padre Celestial. Jesús, siendo de condición divina, no hizo alante de su patología de Dios, como condición humana, nuestra condición humana, igual que nosotros, pero no en el pecado, igual que nosotros, pero no en el pecado, igual que nosotros. Y Él en esa obediencia, allí, fue obediente hasta la muerte, muerte de malestar, muerte de criminal, muerte de amor. Y por eso el Padre, le ha contenido el Padre, que está sobre todo, de tal forma que el nombre de Jesús se hirta toda la vida, en el cielo, en la tierra y en el abismo. Y toda la vida apropiada que Jesús es el nombre para el hombre de Jesús. Dios es el nombre de Jesús. Pues sí, hermanos y hermanos, tengamos presente que lo que hemos vivido a lo largo de este año, lo tenemos que vivir a lo largo de todo el año. Dios es el nombre de Jesús. Ahora, escucha la palabra y camina. Camina en la voluntad de Dios. Yo no quiero sacrificios o prendas de los gustos. Mas bien, me has abierto el oído, y aquí estoy para hacer el oído Dios. Eso quiere, tu palabra, tu palabra en mis extrañas alza. Gracias Señor.